El gobernador inició manifestando y hablando sobre la situación actual del COVID-19 en el departamento y sobre las cifras de contagio que hoy llegan a 262 casos. Estamos sumando más de 239 casos aproximadamente de COVID-19. Eso lo que nos está mostrando es que por todo el esfuerzo que hemos venido haciendo ha valido la pena, pero hemos encontrado cierto de pronto desorden y pasividad en la sociedad, en la comunidad, que no han entendido la importancia de que todavía los encontramos en emergencia sanitaria. De igual forma, dentro de los anuncios emitidos se encuentra que las playas seguirán cerradas hasta que el gobierno nacional emita un protocolo para estas y que además llegarán al archipiélago 10 camas UCI y 10 ventiladores enviados por el Ministerio de Salud. Tenemos ya la buena nueva del viceministro de Salud, donde nos va a traer 10 ventiladores adicionales a los que ya tenemos de las 20 para ayudarnos con el tema del oxígeno medicinal. Estos ventiladores por sí solo ayudan muchísimo a ventilar de manera efectiva a las personas y estamos en toda una reorganización para la atención del COVID-19. El mandatario departamental también se refirió sobre el vuelo que ingresó ayer al departamento con un total de 42 turistas, 80 residentes y tres personas por comisión oficial por parte del Instituto Nacional de Salud para empezar una capacitación, rastreo y toma de muestras en todo el archipiélago. Esta apertura de vuelos nos va a permitir que los casos que se detecten se hagan con la mayor veredad posible y tenemos también el apoyo del Instituto Nacional de Salud y por parte de la gobernación para que en menos de dos meses tengamos un laboratorio molecular para nosotros practicar nuestras pruebas COVID acá. Por último y según datos brindados por el mandatario para octubre, noviembre y diciembre hay una gran parte de reservas de turistas según informaron algunos hoteleros.